Señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria aquí en el municipio de Toledo. Torneo departamental de fútbol, Copa Germán El Burrito González. No hay cambios, ni en el equipo de Villa del Rosario, ni en la selección del municipio de Toledo. Les voy a presentar al que les narra con ganas, el lindo, lindo, lindo del gol, el Quique Quintana. Sí señoras y señores, arranca la segunda parte. Y el que mueve el balón es el equipo de Toledo. Saliendo, Estupiña, abriendo para el sector izquierdo, viene con todo el cabezazo de Ecuador Ganados. El jugador Coronado, el balón se va ancho, servicio que revolea, viene el jugador Zuluaga. Servicio que se va ancho, saque de reposición de Marcos, le fornece rápidamente el equipo local. Va a levantar Coronado, el más honrado, juega ahora de pechito. Levanta el servicio, era el jugador Camacho. El balón que se pierde en la última línea, saque de bordaria, que le fornece rápidamente el equipo del MiG2, nuestra Villa Histórica. Va a levantar, señoras y señores, es el Cáncerbero Mora. El balón a media altura, saliendo con el balón, Jairon, Jairon con la Férica. La lucha con el jugador número 15, Camacho. Tocando ahora, revolea el defensa lateral. Complementa, viene Zuluaga, servicio, arra de piso, juega ahora en primer ciclo central. Saliendo Rodríguez, Rodríguez haciéndola de Gunal. Va Rodríguez, la quiere meter entre líneas, que bien juega ahora el jugador Jairon, Contreras, Contreras. Lucha con Jairon, le faltó dirección brújula. Y tiza en el guayo, Abelardo Vega. La primera opción clara para el equipo de Villa del Rosario en esta etapa complementaria en los pies de Jairon Palencia. Sí, señoras y señores. El balón que va a levantar es el jugador Goro. El Cáncerbero que revolea la pelota. Va con todo, buscando prácticamente el balcón grande. Servicio para López, quería hacer un giro, pero el giro le salió desviado. Levanta Mora, el balón que juega prácticamente rechazando. Es el jugador Estupiñán. Pone a correr al capitán Camacho. Camacho con el balón, que bien atento está Jesús. El defensa centro de la Villa Histórica. Lo gana, no la bajan. Al ras de piso, Contreras, la lucha le gana. El jugador de Toleo va, complementa, es el jugador Jairon. Jairon con la máquina Elkin. El balón se va ancho. Servicio por el costado oriental. Servicio de mano que reforce a la Mí, tú, nuestra Villa Zórica. Secretaría de Vivienda de Villa del Rosario, Alexander Gelbe, secretario. Va a servicio de manos. El balón que intenta buscando prácticamente la 5.50. No hay bien para el rebote. Va a reventar de punta para arriba el defensa lateral. Corre rápidamente. Lucha hacia el jugador Domínguez. Domínguez, pero presiona también Moros, que ya tiene cartón amarillo en la primera parte. El balón, el árbitro dice que es una falta que le favorece el equipo. No, señor, que es un tiro de esquina que le favorece el equipo de Toledo. Es el tiro de esquina número 8 del partido. El tercero que levanta el equipo de Toledo a nombre del Centro de Conciliación en Cúcuta. Sube en la torre también, no, rascacero también de la Fuerza Aérea. Que no, que no, que no. Señora, sí, señores, va a levantar este número 6, barrera. El servicio al segundo palo. El balón se va ancho por el costado oriental. Servicio que le favorece nuevamente. Saque lateral al jugador coronado. El más honrado que levanta la redonda con las manos. Rechaza a Zuluaga. Complementa al jugador Vargas abriendo por el costado occidental. Servicio de manos. Valeo la deja ahora para Moros. El defensa lateral va a levantar Moros. Va a levantar la catapunta. Le da de la espalda. Tocando ahora para Rodríguez. Hace un giro. Levanta el servicio buscando el corazón del alma, mejor dicho. El círculo central te punta hacia arriba. Y nuevamente Neymar Camacho. Se quedó resentido. Mesimado Abelardo Beca Macías. Centro de conciliación. Avenida Gran Colombia en Cúcuta. Número 13100. Local 1. Teléfono 594-3302. Se le ha dificultado un poco al equipo rosariense. El juego vistoso. El trámite del partido. El poder tocar la pelota a gusto al equipo rosariense. Por las dimensiones del terreno de juego, Quique. Perfecto. En pleno círculo central. Prácticamente el balón está en la línea que divide el área en dos. El servicio. Sí, señor. Ay, ay, ay. El balón que va a levantar en la redonda el jugador de Toledo. Pero le faltó dirección brújula y tiza en el guayo. Y sígale pegando así. Sígale pegando así. Gobernación de Norte de Santander y Finorte. Amarildo García es el director. Y Finorte es el organizador del torneo departamental de fútbol. Copa Germán El Burrito González y la gobernación apoyando las selecciones de este departamental. Señoras y señores, para levantar es el jugador Mora. El cancerbero, el guardabayas. De punta hacia arriba pasa la frontera. El balón que queda. La peina hacia atrás. Lo mandó para tiro, 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 tiro. Tiro de esquina. El cabezazo del jugador Estupillán es para el tiro de esquina. Y es el noveno del partido. Sexto que levanta el equipo de Villa del Rosario. Ya lo va a hacer José Becerra. Becerrita. Sube Nastor también. O rasca cero también a fuerza aérea. Vamos a ver. Va a levantar Becerra. Buscando para la máquina. El balón que queda flotando. Servicio. Pero bien el cancerbero. Lo mandó nuevamente para tiro, tiro, tiro. Tiro de esquina. Cuando giraba bien la máquina. Pero atentos al cancerbero. Goro lo mandó para tiro de esquina. Es el décimo del partido. Séptimo que levanta el equipo rosariense. Lo va a hacer otra vez el buen volante José Becerra. Va a levantar Becerra. También sube la rascacera. Viene con todo Jesús también. El peino va a su lugar. El rebote Contreras. Se le encuentra. Lo rechazas el jugador Vargas. Por el costado occidental. Se salva el equipo local. Tocando para Rodríguez. Rodríguez con la féricalza. La mirada. Levanta el servicio. Busca y rechaza. Las horas defensivas. Saliendo con el balón dominado. Granados. Nuevamente Rodríguez. Pone a jugar a Leo. Leo la peina para la máquina. La máquina con la redonda. La pisa la lleva. La conduce la maneja. Mite freno. Va la máquina. Pero presiona también. Es el jugador. Estupiñán. Señoras y señores. También lo hace. Es el jugador Camacho. Juega para la mitad de la cancha. Bien atento. Y le hacen el santo. Y es el jugador Jairon. Todo el balón. ¿Para quién? Para el jugador de Villa del Rosario. Ismael Ravelo. El servicio que lo gana. Nuevamente. Viene fuera de lugar. Sí, señor. Lo pescaron. Lo pillaron. Y lo observaron. Fuera de lugar. Señoras y señores. Cuando pescaron a Elkin. La máquina que venía en posición ilícita. El encimado Belardo Vega Macías. Los mejores momentos a esta altura del partido. En la etapa complementaria. Son para Villa del Rosario. Carbura al equipo rosariense. Dos opciones claras de gol. Que salvó el buen Cáncer. Pero no coro. Que punta para arriba. Viene con todo. Abriendo para quien. Para el jugador número 10. Estamos hablando para Domínguez. La pizarra de Llebra. Cuando se la maneja. Se enreda Domínguez. Haciéndole de buena. Pero bien presiona. Es el defensa. Ismael Ravelo. Dice. No señor. El servicio que va a hacer de lateral. Va a levantar de manos. Levanta la catapunta. El balón que queda suelto. El balón que intenta. La lleva. La conduce. Y me pegaba. Pero ya estaba invalidada. Mi encimado Belardo Vega Macías. Autolavado Jackson. De Leonardo Jauregui. Avenida 0B 1527. Urbanización La Pradera. Leonardo Jauregui. El hombre que apoya también a la selección de Villa del Rosario. Autolavado Jackson. Lavado profesional. Cambio de aceite. Alineación y balanceo. Sí señor. Y Eri. Y Eri. Y Eri. La Fundación Calidoso. Derry Rodríguez. Trabajando fuertemente. Haciendo una excelente labor. Por el deporte. Por la cultura. Por la comunidad. Llevando mercados. Ayudando a los niños. Fundación Calidoso. Derry Rodríguez. Excelente. Felicitaciones. Sí señor. Se va de cambio. Se va el jugador. Vamos a ver. Dentra. Si no estoy. Michael. Sí señor. Y sale. Se produce la primera variante. Quique. Ha salido el flaco Edwin Contreras. E ingresa Michael Cuadros. Del barrio Santander. El hijo de Chochi. Buen jugador. El número 21. Michael a la cancha. Sí señor. Va Contreras. Creo que se ha ido resentido. Está dolido Contreras. Vamos a ver. Creo que nuevamente cayó en la lesión. El balón que intenta. Esperemos que no. Va con todo Vargas. Presiona. Sale. Jugador. Becerra. Complementa. Y Ismael. Ismael. Con la Férica. Dejando. ¿Para quién? Para. Michael. Qué bien. Ismael. Saliendo con Rodríguez. Que la pincha. ¿Para quién? Para Elkin. El servicio. Lo desborda el jugador Granados. Que vince el número 2. Por el costado occidental. Saque de reposición de mano. Va levantar. Es el jugador Leo. Leo Medina. Buscando para la máquina. Va la máquina con la redonda. Buscando para quién. Para Michael. Ahí va. Va la máquina. Va la máquina. Presiona. Y la máquina. El servicio. Saliendo. Vargas de punta para arriba. Señoras y señores. Saque de reposición de manos. Nuevamente para Leo. Leo con la fábrica. Ahora juega con Ismael. Islael. De taquito para Leo. Leo con Ismael. No señoras y señores. El árbitro dice que se acababa el terreno de juego. Pero tenía que desbordar toda la pelota para la próxima señor juez. Sí señor. Nunca desbordó en su totalidad el balón. Incorrecta la decisión tomada por el juez de línea. A nombre de la alcaldía municipal de Villa del Rosario. El alcalde Pepe Ruiz Paredes te invita a cancelar los impuestos de industria y comercio e impuesto predial. Tocando por la mitad de la cancha. Juega ahora bien. Estamos hablando de Moros. Que le hace cortina cobertura. No la deja ir. Va Moros. Dejando para el cancerbero Mora. Mora. Mora con la fábrica. Levanta el servicio. Balón por el costado oriental. La parada. Lleva la conducción a la maneja. Es el jugador número 14. Jairon. Jairon que presiona. Jairon que le toca. Quiere hacer un giro en su propio eje. El servicio que se va por el costado oriental. Servicio de mano que le favorece el equipo. Azul. Va el capitán. Descargando ahora para Domínguez. Domínguez. Jorre el balón. La pierda ahora. Va saliendo Michael del equipo de Villa del Rosario. Que bien mete freno Michael. Él me dijo. Sí ya estoy preparado para la segunda parte. Y ahí está Michael. Abriendo para Leo. Leo que hace un sombrero mexicano. Señora sí señores. Va Leo. Las quiere filtrar. Que bien. Corre Jairon. El servicio que se le va. Y se le acaba el terreno de juego. Reiteramos la variante. En el equipo rosariense. Ha salido el flaco Edwin Contreras. E ingresa el buen volante. Michael Cuadro. Del barrio Santander. Rendidor. Jugador. Que le ha hecho mucho provecho al equipo rosariense. Es uno de los más jóvenes. 17 años. Tiene Michael Cuadro. Si se ha ganado el cariño. El aprecio. No solamente del público de Villa del Rosario. Sino de sus compañeros. En la selección nuestra. Sí señor. Viene Abelardo. Estamos jugando. Saliendo por Fetbuli. Fetbuli. Dos por falta de uno. El balón que levanta el servicio. Que bien juega. Abriendo por el costado oriental. Servicio de manos. Que le favorece al equipo local. Estamos hablando del equipo de Leo. Va a levantarse el jugador Coronado. Levanta la catapunta. Coronado. Buscando para quien para el jugador número 10. Domínguez. Pero bien presiona. Zuluaga. Haciéndole la diagonal. Va Zuluaga. Levanta el servicio. No señor. Abelardo de piso. Buscando para Leo. No se encuentra. Aquí en la ropa. Aparece el jugador número 41. Rojas. La pierde Rojas. Va Ismael. Va la máquina. Va la máquina. Se quiso tirar la máquina. ¿Por qué no le pegó la máquina? Si estaba solito. Solo. Cuando quedaron dos hombres resentidos. En esa jugada. Mi estimado Belardo Vega Macías. Yo creo que la máquina. Quiso hacer el piscinazo. Para sorprender el Cáncer. Vero ver que lo sorprendió fue él. Sin lugar a dudas. El equipo de Villa del Rosario. Más claro. Más contundente. Falta solamente el gol. Para poder llevarnos la victoria. Pero es más. El equipo de Villa del Rosario. En esta etapa complementaria. En el primer tiempo. Hubo un juego en mitad de cancha. Que no era muy claro para ambos equipos. Mucha fricción. Mucha jugada malintencionada. Mucha pierna fuerte. Pero ahora el equipo de Villa del Rosario. Más claro. Y aquí tuvimos una gran posibilidad. En los pies de Elkin. La máquina rueda. Perfecto. Cuando ya se repuso. El jugador es tu piñán. Tocando para quien. Para el jugador. Barrera. Abriendo rojas. Descargando para el jugador. Coronado. La pierde Coronado. El servicio se va ancho. Servicio de manos. Va a levantar Coronado. Levanta la redonda. Buscando prácticamente la 16.50. En el balcón grande. Despeja Ismael. Pone a correr a Leo. Corre a Leo. Presionando al jugador. Número 26 es tu piñán. Y el árbitro dice que es una falta que le forza el equipo. De toleo. Esto sigue cero por cero. En la segunda parte. Y un dato importante. El alcalde de este municipio. Del municipio de Toledo. Jairo Alberto Castellanos Serrano. Es hermano de Leandro Castellanos. Arquero de Independiente Santa Fe Quique. Que entre otras cosas. Sufrió lesión. Y está recuperándose el buen cancerbero Leandro Castellanos. Quien también tuvo la posibilidad. De estar en la selección colombiana. Hay una variante para el equipo de Toledo. Sí señor. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de la camiseta. El servicio que le hace cortina y cobertura. Es el cancerbero. Sí señor. El cancerbero. Vamos a ver dentro del número 27 del conjunto azul. Vamos a ver de quién se trata. Mi estimado Adelardo Vega Macías. Usted lo tiene ahí en el segundo papel que tengo yo ahí. El balón que intenta. Quedó en cobertura rápidamente. Hace la cobertura el jugador Rojas. Va el cancerbero Mora. Señoras y señores. Dentro el número 27 González. El balón que se va ancho. Servicio de costado. Servicio que le forja rápidamente el equipo de Toledo. Esto sigue 0 por 0 en la segunda parte. Va a levantar. Va a reolear la redonda. Es Granados. Camiseta número 2. La camiseta va a Granados. Levanta la catapunta. El árbitro dice. No señor. Espero que haya un hombre resentido que es Moros. Nuevamente. La jugada va a favorecer el equipo de Tilo. Va a levantar Toledo. Buscando aquí Granados. Complementa. De cabezazo. Barrera. Barrera la encuentra. Barrera quiere hacer la bicicleta. El balón que intenta. Colos en golosina. La zona defensiva abre. Vargas. Pero bien atento. El jugador Rodríguez. Y lo va a desbordar por un costado. Y Vargas con mala intención. Creo que lo peina con el guayo derecho. Lo alcanzó a pisar. Quedó resentido. Ricardo Rodríguez. Otro de los buenos elementos que tiene el equipo de Villa del Rosario. Luchador. Guerrero. Rendidor en esa zona de volantes. Estamos informando. En la pantalla de Metro Televisión. El grupo deportivo. De diarios sucesos. Deportivísimos. Con VOJ Network. Más televisión. Más internet. En diciembre. Premia tu fidelidad. Afiliación 570-0058. VOJ Network. Va a cobrar el equipo de Toledo. Va a levantar el servicio. Que no, que no. Y Vargas. Solo, solito, solo. Y se lo comió solito. Sí, señores. Vargas. Camisa número 6. El de la colita. Como dice usted. Síguele pegando así. Síguele cabeceando así. El balón que va. El revolear. Se alcanza el verbo. Mora. Camisa número 1. Va el capitán. Va Mora. El de la experiencia. El de la valla. Menos vencida del campeonato. Buscando para quién. Para Elkin Rueda. El balón que lo gana. El búfalo Elkin. La pizera lleva. La conduce. La maneja quiere buscar. Para quién, para el jugador. Jairon no la encuentra. Va ganando. Es Rojas. Rojas hace un giro en su propio eje. Estamos hablando del equipo azul. Tocando en corto. De punta hacia arriba. Le pegaba en la espelda de Jairon. Lo desvía por el costado oriental. Servicio de manos. A favor del azul y blanco. A propósito. Tenemos la valla menos vencida. El goleador del torneo. Que es el Leo Medina. Y también el invicto. Porque ya completamos, Quique. Nueve partidos invictos en el torneo. Va Zuluaga que hace la pantalla. Pero atento está el cáncer. Veromora se queda. Se acuesta con la esférica. Se lleva la número 5. Despeja pie derecho. Levanta el servicio. Balón que queda prácticamente la 16 con 50. Rechaza el jugador Estupiñán. El servicio que le hace cobertura y cortina. El jugador Vargas. Sí, señor. No mal que no me pegó. Si no se agarra. Sí. Va a levantar. Va a levantar Leo. Tocando para Rodríguez. Se proyecta Rodríguez. Que viene la filtra Rodríguez. Va con la máquina. Le va a pegar Ismael. Uy, la máquina. Esperando que le piten una falta donde no puede ser. Cuando quedó resentido. Sí, señor. Prácticamente creo que sufre de un calambre este muchacho. Ismael. Ravelo. Bueno, a pesar de las circunstancias, el terreno de juego, que no es con las dimensiones del caso, las dimensiones específicas, el equipo de Toledo que ha enredado un poco al equipo rosariense, a pesar de todo esto, el equipo nuestro ha sabido llevar un buen partido, ha tenido posibilidades y este resultado es muy bueno, Quique, de cara a lo que vendrá la próxima semana en el Estadio Gran Colombiano, ya de local, el equipo de Villa del Rosario. Perfecto para levantar el cáncer, Verogoro. El servicio quedó para Mora. Mora dice la pródica es mía. Despeja pie derecho buscando para Ismael. Rechaza era el jugador Estupiñán. El servicio para el costado occidental. Autolavado Jackson de Leonardo Jauregui, el hombre duro de Lomitas, Avenida 0B, 1527, urbanización La Pradera, lavado profesional, cambio de aceite, alineación y balanceo, Autolavado Jackson. Buscando para la máquina, al servicio viene con todo el jugador coronado, sin ponerse colorado, lo desvía por el costado oriental. El servicio le favorece al equipo de Me Too, nuestra Villa Histórica. Va a levantar, Jairo la deja, va Jairo, sí señor. Jairo con el balón, levanta el servicio, buscando para la máquina, rueda. El balón que intenta, rechaza, complementa. Becerra, Becerra, ¿con quién? Con Zuluaga, el balón se le va ancho. Servicio de manos, que le favorece nuevamente al equipo rojo, amarillo y blanco. Va a levantar Zuluaga, cabecero, bro, siete, la camiseta. Levanta el servicio, no señor Amaga. Va Zuluaga, va a levantar la catapunta, levanta la redonda. El balón a la cinco con cincuenta. El balón que rechaza Roja, le pegaba a Michael. Y el servicio se va de soca de portería. El alcalde Pepe Ruiz Paredes los invita a pagar sus impuestos. Predial e Industria y Comercio, unidos somos más. Pepe Ruiz Paredes, alcalde municipal. El balón que intenta bien el jugador Rodríguez. Despeja por la mitad de la cancha, saliendo con el balón dominado Ismael. Ismael que juega por el sector derecho. Tienen que tocar la raza de pisos del equipo de la Villa Histórica. Buscando a Michael, Michael, buscando a su centro delantero. Eso es lo que tienen que alimentar. La primera línea de volantes, buscar a la gente, a los magos. Y los magos buscando a los centros delanteros. Si usted va a venir a Toledo, le invitamos para que conozca los sitios turísticos que tiene este bello municipio del departamento. Como la Capilla del Santo Cristo, la Iglesia Parroquial, el Parque Nacional El Tamá, la Plaza de Toros, y tiene una cascada espectacular, Quique. Entre la Bateca y Toledo, hay una cascada hermosísima, que está enclavada en la montaña de esta zona maravillosa del departamento norte de Santander. Estuvimos también allí visitando la cascada, ¿no, Quique? Espectacular. Sí, señor. El balón va abriendo por el sector derecho. Servicio que se va a correr rápidamente. El jugador coronado, el más honrado. La pierde, el balón se revanchó. Servicio que va a levantar de catapunta a Zuluaga. Zuluaga juega. Lleva y conduce, pusiéndola para la máquina. Ponle a correr la máquina, a las 5.50 la lucha con dos gladiadores. Atento está el Goro Goro. El balón quedó, Goro Goro, dice la pelotica, es mía. Es mía, goleador. Gol, gol, gol. No, no, no. Aquí también en este municipio se produce la famosa Achira. La famosa Achira, un alimento delicioso, la produce aquí este municipio. Hay una empresa que ya reparte a Achiras a la ciudad de Cúcuta, Pamplona, Bogotá, y al municipio de Chía, en Cundinamarca. Sí, señor. Achira, eso parece un estornudo. Achira, el balón que intenta, lleva, conduce, juega en pleno círculo central, abriendo por la mitad de la cancha. Recibe de taquito. Sale, lleva, conduce, es el jugador roja que se quiere filtrar, pero bien atento está Rodríguez. Rodríguez con la máquina, la máquina descargando para Jairon. Jairon para la máquina. No, y el servicio quedó para Goro. La pelotica es mía, dice. El balón que intenta, que bien rechaza a Jesús. Complementa, prácticamente, fuera de lugar. Los pillaron, los pescaron. Elkin rueda la máquina. Esta es la pantalla de Metro Televisión con VOJ Network. Más televisión, más internet. En diciembre premia tu fidelidad. Afiliación 570-0058. VOJ Network. Empatan a esta altura Toledo y Villa del Rosario 0 por 0. Las mujeres de Toledo, qué hermosas son. Sí, señor. Muy hermosas. Además, gente trabajadora. Mujeres muy hacendosas. Siempre y muy fieles, no me dicen por acá también. Mujeres muy fieles a su esposo, Quique. Sí, señor. Mujeres muy fieles a su trabajo. El balón que intenta. Servicio en fuera de lugar. En la información de Diario Suceso, Deportivísimos y Metro Televisión, con Gustavo Vega Macías, el Quique Quintana, Belardo Vega Macías y Leonardo Vega Palacio. Bueno, es una falta que le favorece al equipo. Siempre, yo no sé, pero cada jugada, no estoy diciendo que no, pero cada cosita que hace en esa zona de peligro, donde prácticamente en la zona de rebotes, como se dice, siempre pita al árbitro central. Pues no estoy diciendo que no fue falta, pero fue muy dudosa, sí, señor. Y siempre esa parte, yo no sé. Bueno, pero esperemos que nuestro Cerrojo Mora ahí esté atento. Señoras y señores, tres hombres en la barrera, ¿quién va a pegar a la Férica? Le va a pegar el número 15, Camacho. Usted como lo bautizó, Neymar Camacho. Le pega Camacho, pero le faltó dirección brújula y tiza en el guayo. ¡Ay, Neymar Camacho! Y sígale pegando así, sígale pegando así, Camacho. Otros sitios turísticos de Toledo son la Peña de los Micos, aguas termales en la vereda Tapatá, el Cerro del Venado, y la Capilla Nuestra Señora de las Angustias. Hay que visitar a Toledo, hay que visitar los diferentes municipios del departamento, hay que visitar a Villa del Rosario, Monumento Nacional, donde está la Casa Natal del General Santander, el Templo Histórico. Aunque un poco abandonados, Quique, pero hay que visitar los municipios del norte de Santander y especialmente los invitamos a visitar Villa del Rosario, la frontera con Venezuela. Relatamos, observamos fútbol, Relatamos, pero también culturizamos, porque esa es la labor del combo deportivo de Abelardí, Quique. A través de Metro Televisión va a cobrar el jugador José Becerra para el técnico del equipo de Toledo, tres elementos en el muro mano, Quique. Va a levantar, puede decir que sí, ¡Peguele, Leo! ¡Leo, el doble rebote! Rechaza, estupiña, el servicio que se pierde por el costado oriental, César Botoleo. Está ansiosísimo el timonel del equipo rosariense, Becerra. Cada rato, cada rato grita, manotea, bueno, en fin. Pero, profe, hay que calmarse un poco, porque el equipo está jugando bien, está llegando. Hay aproximaciones, buen cancerbero, Goro. De pronto no se ha dado la posibilidad de anotar la primera anotación, pero, Quique, es buen resultado este empate que conseguimos a esta altura. Dentro del número 11 del conjunto de Villa del Rosario. Vamos a ver de quién se trata, mi estimado Abelardo Vega Macías. El número 11, David Barón. David Barón, vamos a ver quién salió, Quique. Hay que confirmar quién salió. Ismael Ravelo. Ismael Ravelo le dio paso a David Barón. Se produce tiro de esquina para el equipo de Toledo. Perfecto, es un saque lateral ofensivo que lo va a hacer el conjunto. Azul y Blanco levanta buscando para Camacho de Imar. El balón que intenta la llevará cuando se presiona. Viene el jugador Maicon. La pierde Maicon con rojas. Recupera, es el jugador Barón que pone garra de un Barón. Va Barón, busca a Barón. A Maicon. Buscando la 16 con 50. Uy, pero ahí se le enredaba la pelota al jugador de Toledo que lo mandó por el costado derecho. Va saliendo con el balón dominado buscando para Jairon. Jairon viene con todo Maicon. Quería hacer una chile en este muchacho. Estamos hablando de Camacho. El jugador número 15, Camacho de Imar. El servicio que va a levantar de catapuntas al jugador número 7. Va levantando el servicio. Buscando prácticamente en la 16 con 50. Rechaza, levanta servicio que vienen dos hombres en fuera de lugar. Estamos hablando del jugador González y el número 10, el jugador Domínguez. Va buscando, nuevamente llevando. Zuluaga dejando para Becerra. Becerra la quiere filtrar. Le prendía la guadaña y no era el Césped que querría recortar sino la espinilla. ¡Juega de riesgo! Va saliendo Jairon, Jairon. ¡Se lo comió! ¡Se lo levantó! ¡Va Maicon, Maicon! Va solambiendo el palo de la mano derecha del Cancerbero. Se salvó Toleo, me ha simado Belardo. Extraordinaria jugada de Jairon Palencia. Lástima, no terminó en gol. Sigue el peligro, Quique, por parte del equipo de Villa del Rosario. Viene Becerra. Le pegaba prácticamente al jugador número 6. Barrera, Becerra, barrera, barrera, Becerra. ¡Se salvó! ¡Uy! Por poquito les canta el primer lindo lindo. Mi estimado Belardo Vega Macías. Y es más, es más en este momento el equipo de la Villa Histórica. Primero tuvo la posibilidad Barón y luego Michael Cuadros. Michael Cuadros pasó lamiendo el palo más largo del arco defendido por Goro. Se aproxima el equipo de Villa del Rosario. Ha hecho efecto, Quique, los cambios. Tanto de Michael Cuadros, que es un buen volante rendidor. Es un muchacho joven, pero que juega bien al fútbol. Y David Barón que reemplazó a Ismael Ravelo. Sí, señor. Señora, sí, señor. Vale con todo Rodríguez. Cajuna. Viene el Cáncerbero. Se acuesta con la número 5. Dice la pelotica. Es mía. Es mía goleador. La pide por este sector Granados. Granado. La pizzerra lleva. La conduce. El salamirada. Busca el punto de referencia. Viene. Levanta el servicio. El balón de dos tiempos se queda, mejor dicho. La cabeza hacia atrás. La recibe Mora. Mora distribuye para el sector. Para Barón. Barón que encara. Barón que engancha. Barón que maneja. Rápidamente para quién. Para el jugador Michael. Va Michael. Mete freno. Invita a la marca. Michael que la lucha. Qué bien. El talentoso jugador de Villa del Rosario. El balón se revancho. Saque de catapunta. Lo va a hacer el equipo de la Villa Histórica. De mi tú. Nuestra Villa Histórica. Buscando para Barón. Barón va a buscar a Elkin. Elkin rueda. Pero se la quitan. El balón que intenta. Sale con el balón dominado. Ahí se... La doble línea de cuatro. Tiene nuevamente el conjunto de toleo. Por este costado. Se va ancho. El no la deja ir. Es el jugador Granados. Granados dejando para Vargas. Vargas que hace un sombrero maquicano. El balón que intenta. Lo gana Elkin. Elkin. Va saliendo con Michael. Michael descargando para Zuluaga. Levanta el servicio. Balón a media altura. Leo, 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 Leo. Para la máquina. Uy, servicio que se pierde la última línea. Se salvó nuevamente. El equipo de toleo. Mi estimado Belal Domego Macías. Pelota que le filtra. Leo Medina. Al jugador Elkin rueda. Pero no alcanza a Elkin a impactar. Un saludo especial para Don Tiberio Ramírez. El popular Tiberio Carrillo. La gente de Full Power. El sonido clase. Sí, señoras. Sí, señores. El servicio que se va para tiro, tiro, tiro. Tiro de esquina. A favor del equipo azul y blanco. El equipo de toleo. Y este tiro de esquina se lo presento a nombre de la Secretaría de Vivienda del municipio de Villa del Rosario. Alexander Gelbes es el secretario. Van a subir las torres. También los reacciones. También la fuerza aérea. El balón. Que no, que no, que no. Servicio que va a levantar el equipo local. Servicio al segundo palo. No rechaza bien el jugador varón. Lo mandó nuevamente por el costado lateral o para el tiro de esquina, Abelardo. Centro de conciliación. Avenida Gran Colombia en Cúcuta. Número 13. 100 local. 1. Teléfono 594-3302. Centro de conciliación. Corre Barrera. El que va a levantar el tiro de esquina. Van a subir las torres. También los reacciones. Dormen la fuerza aérea. Va a levantar el servicio. El conjunto azul y blanco. Que no, que no. Vamos a ver. Levanta Barrera. Balón por elevación. Y nada. El árbitro dice que se le acaba el terreno de juego. Servicio de portería. Que le forza el equipo de Mi2. Nuestra Villa Histórica. Y full power. Es el sonido para todos los eventos. Don Tiberio Carrillo. Llamen a Tiberio. Tiberio, ¿qué teléfono? Lo pueden llamar. 313-402. 6-8-4-8. Full power. Tremendo sonido. El sonido clase. Animamos hasta un velorio. Señoras y señores. El van ahora abriendo para el sector derecho. Viene con todo. Rápidamente buscando para Zuluaga. El flaco. Va Zuluaga con la redonda. Alza la mirada. Busca el punto de referencia. Que es el jugador varón. Pero se le acaba el terreno de juego. Servicio de mano que va a levantar desde el capitán. Estamos hablando de Camacho. Camacho la pierde. Ahora va Leo. Va Leo. Tocando en corto. Quería formar la pared. Pero le faltó cemento para terminarla. Señoras y señores. Va a ganar el equipo de Toleo. El servicio que ha rechazado para Estupiñán. Gana ahora el conjunto de la vida histórica. Rodríguez. Rodríguez. Para Barón. ¡Gulazo! Lindo, 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 lindo. ¡Qué gulazo! Lindo, 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 lindo. ¡Qué gulazo! ¡Gol! ¡Cántalo, Quique! ¡Cántalo con emoción! ¡Gol! ¡De mí! ¡De tú! ¡De nuestra vida histórica! El narrador con clase. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Señoras y señores! ¡Y es Barón! ¡Es Barón! ¡Que le pegas como un Barón! ¡Es un jugador que la arroza! ¡Y prácticamente! ¡Prácticamente! ¡Qué golazo! ¡El primero va al segundo! ¡Va al segundo! ¡Pero rechazando! ¡Se salvó nuevamente el equipo! ¡De la localía! ¡Mi virtud! ¡Nuestra vida histórica tiene uno! ¡El equipo de Toleo tiene cero! ¡En la... ¡Suprendía la guadaña! ¡El jugador Granados! ¡En la segunda parte! ¡Mi estimado Abelardo Vega Macías! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡De Barón! Un golazo como usted lo relata aquí Que desde los 25 metros le pega a David Barón La pelota golpea en la humanidad De un defensa del equipo de Toledo Y el cancerbero del equipo de Toledo No logra controlar para producirse la primera anotación del partido Importante resultado 1 por 0 Gana el equipo rosariense con gol de David Barón Sí señor Dentra Michael Y soluciona cosas importantes Dentra Barón También soluciona El balón que la peina Michael Servicio que la recoge Goro El cancerbero guarda vallas Toma la pelotica Levanta con el servicio Mano derecha Buscando para este bolo 7 Que presiona Lleva Conduce a manejar Viene con todo Rodríguez Va con la cortina Juega con Moros Revolea la redonda Pasando la frontera El balón que queda suelto Richas hace el jugador Estupiñán Estupiñán con Vargas Y que abre prácticamente Las alas Ojo con Vargas Va saliendo Moros Moros para Leo Leole con el balón Engancha Quita el estupiñán Saliendo con este número 7 Hágame la referencia De este número 7 Que usted tiene el papel ahí Me encimado Abelardo Vega Macías Que viene en dos tiempos Alcance el Vero Mora Dice la pelotica Es mía Es mía goleador Gol, gol, gol No, no, no Sí señor Ha ingresado Peña Peña El número 7 Del conjunto azul Va a levantar Buscando para Leo Quería ser el escorpión El servicio que se va Al árbitro dice Que le favorece Al equipo local Levanta de manos Buscando para Vargas Protege con su cuerpo Va con todo Rodríguez Que gladiadores Rodríguez El balón se va ancho Servicio de manos Que le va a levantar Granados Camisario 2 Descargando para Gómez Gómez para Granados El balón que presiona Viene jugador Michael Va el servicio Lo gana en la mitad De la cancha Rodríguez Atento está Jesús Rebole a la redonda El balón Cerebancho Servicio que queda En posición del jugador Domínguez Domínguez dejando Para Granados Granados Coloferica El balón Arra de piso Tiro, 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 tiro Tiro de esquina El jugador Jesús El número 70 Del equipo de la Villa Histórica Y este tiro de esquina A nombre de la gobernación Del departamento norte De Santander Y Finorte El doctor Carlos Amarildo García Es el gerente de Y Finorte Va a cobrar El número 41 de Toledo Sí señores El roja Levanta servicio Y se rechaza bien Es el jugador Becerra Corre la máquina Le hace cobertura y cortina Estupiñán Servicio que se va Por el costado oriental Está informando Metro Televisión Diario Sucesos Y el programa Deportivísimos Con el centro De conciliación Avenida Gran Colombia Número 13100 Local 1 En Cúcuta 594 3302 El balón Que intenta La tierra Pero cuando se la pareja Viera impresiona Va saliendo Con lo denominado Jairón Ya no le pega Uy le pegaba Un hombre Prácticamente Le hizo Un knockout Autolavado Jackson De Leonardo Jauregui Avenida 0B 1527 Urbanización La Pradera En Lomitas Lavado Profesional Cambio de aceite Alineación Y balanceo Autolavado Jackson Del hombre Fuerte El hombre Que siempre Apoya la selección Leonardo Jauregui Ahí en Lomitas En La Pradera Está autolavado Jackson Pague sus impuestos Predial y comercio Alcaldía De Villa del Rosario Pepe Ruiz Unidos Somos más Si señor Cuando quedó resentido El número 3 Estamos hablando De Helmets Camisa número 3 En su casaca En su camiseta Y les quiero hablar De la Fundación Calidoso De Erick Rodríguez Que apoya La selección De Villa del Rosario Que trabaja por el deporte Por la labor social Excelente Erick Siga así Trabajando fuertemente Apoyando el deporte En el municipio Y La Niñez Fundación Calidoso Si señor Está tratando de lloviznar Señoras y señores O que será Si señor El balón que intenta Servicio de mano Vamos a ver Levanta el servicio Y bien rechaza Ese jugador Becerra Y hace cobertura Leo Queda en posición Tocando ahora para Vargas Vargas busca Para ser número 7 La pierde El jugador es Piña El balón que intenta Busca la pared Pero bien Vargas Rechazando Abriendo y corre Es el número 10 El jugador Domínguez El balón se le mancho Servicio de mano Que le favorece El equipo de La Mi Tú Nuestra Villa Histórica Cuando vamos a ver Se prepara otro cambio Vamos a ver En su servicio Que va a levantar El defensa lateral Moros Se va Vargas Un gran jugador Y entra otro Vamos a ver De quien se trata Mesimado Velardo Vega Macías Va a levantar Moros Vamos a ver Cuando dé la espalda Levanta el servicio Buscando la 16 con 50 El número 16 El servicio Que revolea la redonda Que bien atento Rivera Rivera dentro Número 16 Rivera Sí señor Rivero El balón que juega Chivas conduce Buscando para el número 7 Peña Peña Con perminta Para Domínguez Es una falta El árbitro dice Parece el árbitro central Como si fuera Están diciendo Los carros Sí señor Vamos a ver Parece un árbitro De tránsito Señora Así señores Levanta el servicio Buscando el corazón Del área Rechaza bien El jugador Jesús El balón se pierde La última línea Sáquete portería A favor de mí Tú Nuestra pilla histórica Y con el ingreso Y con el ingreso De Michael Cuadros Y de David Barón El equipo Ganó en ofensiva Ganó en oportunidades Se ha juntado mejor Con Elkin Con Leo El mismo Ricardo Y ha jugado mejor El equipo Indudablemente En la etapa complementaria 1 por 0 Gana Villa Villa del Rosario A Toledo En cuarto de final Va Michael Que hace un giro En su propio VG La pisa La lleve La conduce La pareja Buscando Ahora para Barón Barón la deja Para Zuluaga Levanta el servicio Rechaza Es el jugador Del equipo Estamos hablando De Estupiñán El balón se le va Ancho Servicio de mano Que le favorece Rápidamente el equipo Azul Va a levantar El jugador Coronado El más honrado Juega Que bien rechaza Zuluaga Que gran partido De Zuluaga Mi estimado Velardo Vega Macías A pesar del que En el primer tiempo Peleaba con sus compañeros Pero ya se aplacó Y está haciendo Un excelente partido Estamos informando A través de Metro Televisión Diario Sucesos Y el programa Deportivísimos Con la Secretaría De Vivienda De Villa del Rosario Alexander Gelbe Secretario El centro de conciliación En la avenida Gran Colombia En Cúcuta Número 13100 Local 1 Teléfono 594 3302 Centro de conciliación Si señor Señoras y señores Va a levantar El servicio Va a levantar La redonda Tres hombres En la barrera Servicio Van templaditos Que bien morita Dice la plotica Es mía Es mía Goleador Gol, gol, gol No, no, no El balón Que recoge bien Morita El cerrojo Morita Señoras y señores Servicio Que levanta La redonda Barón Pone a correr A Michael Corra Michael Corra Michael Corra Michael Corra Michael La mete al corazón Pero se le acaba El terreno El servicio Que le favorece Nuevamente Al cáncer Verogoro Verogoro Va al cáncer Verogoro Dice la pelota Es mía Vamos a ver Cuando se prepara Otro cambio Mi encimado Abelardo Vega Macías Va a ingresar David Useche Y sale la máquina Elkin Rueda Número 9 Rendidor Aporta En la zona Ofensiva Elkin Como siempre Luchador Guerrero E ingresa David Useche Jugador Del barrio Gramalote Saliendo Levanta Granados El servicio Buscando La 16 Con 50 Bien Atento Jesús Jesús Tocando Ahora Para quien Para David David Con la Férica Se la roba Rojas Rojas Con la Férica La quiere Filtrar Pero le faltó Dirección Brujula Etiza Hay que recordar Que David Igual que el Flaco Edwin Vuelven De una lesión David Sufrió En para Durante Un par De meses Regresa Con la Selección Marcado Con el Número 17 Si Señora Si Levanta La redonda El balón Que queda Suelto Rechaza La zona Defensiva El balón Que queda En barón Barón Para Michael Michael Que amaga Nuevamente Para el jugador Barón Pero el balón Se revanchó Servicio De mano Que le favorece Rápidamente El equipo De la Villa Histórica Va Levantar Barón Ahí Va Levanta La catapunta Levanta El servicio Buscando Para Leo Pero Rechaza El jugador González Intenta Ahora David David Con la Férica Detastar Revienta De punto Para arriba El balón Que queda Suelto Atento Está El jugador Camacho Ahí estaba Camacho Ahí si no se tira Camacho Mi asimado Abelardo Vega Macías Veo J.Nedward Más televisión Más internet En diciembre Premia Tu fidelidad Veo J.Nedward Afiliación 570 0058 Agradecemos A Cell Steven J.L Servicio Técnico Aquí En Toledo Lady Jaimes En Toledo Valeo 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 Para ser Segundo Que se lo comió Se lo entregantó Se lo devoró Y ahora hay que degustar Un juguito de limón Para esa mala digestión Mi asimado Abelardo Vega Macías Tuvo la posibilidad Medina Del segundo Pasó lamiendo El palo Izquierdo De la mano Del cancerbero Goro Pero estuvo En la proximidad De Leo Medina Además de aumentar La cuenta goleadora Porque es el actual Goleador Del torneo Departamental De fútbol Saliendo Levo Rebolear Redonda Que bien atento Estupiña Le pegaba La Férica Paz Lleva Conduce Maneja Tome el stop Ahí está El cancerbero Mora Con la redonda Con la Férica Levanta de punto Para arriba El balón Que queda suelto La quiere peinar Leo El balón Que queda En posición De Peña La pierde Peña Atento Michael Con el jugador Jairon Quería hacer un sombrero Mexicano Pero solamente le sale Un sombrero volteado Le pegaba en la mano El jugador Michael Mi asimado Velardo Vega Macías Señoras y señores Esto está Uno tiene Mi Villa Histórica Cero tiene El equipo De Toleo El balón Que intenta Le pegaba Camacho De Tastas El rebote Lo gana Este es el jugador Número 21 Coronado El servicio Que levanta El servicio A la última línea Saca De reportería Que le favorece El equipo De la Villa Histórica Que gana Uno por cero Si señor En el segundo tiempo De visitante Saludando a todos Los colegas Y amigos Que a esta hora Llegaron De Villalrosario Están Mejor dicho Llegaron con nosotros Desde Villalrosario Y también los colegas De aquí de Toledo Que están bien Están En full sontería Por radio y televisión El balón Que intentaba Michael Le hacía La cobertura y cortina El servicio El servicio El servicio que le favorece El equipo Azul y blanco A propósito De los colegas De Toledo Aquí existe La voz De Toledo La radio Local De este municipio Y está también Tele Toledo El canal comunitario Del municipio De Toledo Si señor Todo es Toledo Toledo Paderea Toledo Carnicería Toledo Zapatería Toledo Y el Y Quique Y el café El café Que es muy Tradicional Es un café Bastante Bastante famoso Se llama Cafetol De Toledo Cafetol Si señor Te lo recomendamos Rico Sabroso Delicioso El balón Que intenta Que bien rechaza Ese jugador Barón Quedó suelto Levanta la redonda Que bien atento Moros Complementa a Rodríguez Sin colocarse pálido El servicio Se va ancho Por el costado occidental Servicio De mano Que reforrece Rápidamente El equipo De Toledo Va a levantar Granados Cambio Y ser número 2 Busca Lleva Conduce Intenta Ahora Peña Levanta el servicio El balón Que queda suelto Y el balón Se pierde La última línea Saque de Portoría Que reforrece A la Villa Histórica Que gana 1 por 0 Pero buen marcador Mi encimado Velardo Vega Macías Excelente De cara a lo que será El próximo partido En el estadio Gran Colombiano Donde la selección De Villa del Rosario Ha sido muy fuerte Y hemos logrado La clasificación A la diferente fase De este torneo Departamental de fútbol Si señoras Si señoras El balón Se revanchó Servicio Que le favorece Rápidamente El equipo De la Villa Histórica Le dice el árbitro Que pongale Rapidito Señor Michael Va Michael Va levantar la catapunta Michael La pide El jugador David 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 Hace un giro En su propio eje El balón Que se perdía La última línea Saque de Portoría Que le favorece Alcance Pero Goro Va Goro Despeja Pie derecho El balón Que intenta Pero bien Atento está Zuluaga Da Zuluaga Con la ferrica Estrebro 7 Sin golosina Zuluaga Tenía que tocar Más el medio Para Becerra Pero bien Atento está Va a levantar La redonda El jugador coronado El más honrado Buscando para Estrebro 7 Dejando para El jugador González Nuevamente Dejando para El capitán Camacho González La pierde ahora Con el jugador Michael Levanta el servicio Pone a correr A Leo Leo con la ferrica Atento está Goro Dice la pelotica Es mía Es mía Goleador Gol Gol No, no, no Revolea el balón El balón que queda suelto La ferrica que se pierde A la raya final Queda en posición Del cancerbero guardabaya Estamos hablando de Mora Mora Que todavía sigue invicto Con su Con su arco Levanta el servicio El balón que pone a correr Era el jugador Es Tupiñán Que lo desborda por el costado Ori Occidental Ya hay desespero Quique En las hueste del equipo De Toledo Pierde de local Uno por cero Y ha sido muy plano Siempre jugando Al pelotazo Nunca con la sorpresa ¡Fuera! Señoras y señores El balón se pierde Por el costado oriental El árbitro dice Que es un fuera de lugar Servicio que le forza el equipo Va Goro Lleva y conduce Para el defensa lateral Va Lleva y conduce Este jugador coronado Cambia de Franco Cuatro de la domenico Descargando ahora Para Rojas La pierde con el jugador Rodríguez Pone a correr a Leo Va a correr Leo Prende la moto Leo De piso El servicio se va De saque de portería Va al cáncer Verogoro Va al cáncer Verogoro Señoras y señores Pie derecho Levanta el servicio Buscando para quien Pone a correr rápidamente Para el jugador Peña Va Peña Que engancha Bien atento Está el jugador Jairon Se la roba Jairon Hace el zigzag Jairon puede correr Por este sector El balón se le mancha Servicio de manos Va a levantar El jugador número 26 Estupiñán Va Rojas 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 con la redonda Tocando ahora Para quien Sin golosina Dejando en corto Michael Rojas Saliendo con el balón Dominado Granados Granados Pone a jugar Para Camacho Va Granado Levanta el servicio Que no Que no Rechaza Viene el jugador El balón La dejó pegando Repienta Jesús El popular Ñapa Que le pone Ñañapa Estamos en Toledo Pueblo del Norte Con aroma Café Aquí se produce El mejor café Del departamento Lo tiene Toledo Café de exportación Quique Incluso en mercados Como Estados Unidos En el mismo Brasil En México Se consume El café de Toledo Es un café Excelente Es un café De un sabor Impresionante Ya lo probamos El capuchino El mochachino Aquí El café Todo en chino Espectacular Es el café De Toledo Se lo recomendamos Sí señor Ay Dios mío Y esas panaderías Señoras y señores Que ricas son De verdad Que hay que felicitar A la gente Aquí si consumen Un buen pan Y las achiras Ni se digan Por Dios Aquí también se produce Buena leche Buen queso Buena cuajada Espectacular Le recomendamos Venir a Toledo Un municipio Hermosísimo A 117 kilómetros Tres horas de Cúcuta Sí señor La gripa Eso La chachera La chachera El balón que intenta Bien contado Jesús El balón que rechaza Este punto para arriba El balón La revolea Servicio que se va a ver Con el estado occidental Servicio de mano Que reforrece realmente Al equipo que pierde 0 por 1 Va a levantar Es el jugador Granados Camisa 0 por 2 Vamos a ver Que es lo que pasa Hay un cambio Quique Se produce un cambio Ah se produce un cambio Si sale Leo Medina Lo que pasa es que El juez central Está diciendo a Medina Que salga por este lado Leo Medina Felicitaciones Leo Medina Buena Balance del partido E ingresa Ballesteros Ballesteros Reemplaza a Medina Sí señor Va Ballesteros Yo creo que Ballesteros Tiene que hacer Más cosas de defender Que de Realizar al gol Señoras y señores Va a levantar Goro Juega para aquí Pero atento está El jugador El gloria El gol El gladiador Rodríguez Que quedó resentido El balón que intenta Es el jugador Camacho Camacho juega Para la mitad de la cancha Recibe rápidamente Bien atento Es Jairon Se la roba Jairon Pero la pone a pinchar Muy arriba El balón que queda suelto Señoras y señores Va Rojas Que engancha Rojas que intenta El balón que queda Está en posición del equipo De la vida histórica Abre para quien Para el jugador David David Juega en corto Recibe Rodríguez 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 Uy Rodríguez Perdió la pelota Ahora nos quedamos Sin balón Ese Ricardo Rodríguez Mi estimado Abelardo Es el que tiene que dar ejemplo Camacho El capitán del equipo De Toledo Bueno ahora 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 hay una molestia De la selección De Toledo Porque Morita Morita Está un poco resentido Se lanza Se lanza Al gramado De la cancha De Toledo Toledo Y Según dicen Los muchachos De Toledo Está ganando tiempo Morita Eso es parte De la estrategia Del juego Ya se levanta Mora Y se va a reanudar El partido Partido intenso En los últimos minutos El equipo de Toledo Buscando la paridad Villa del Rosario Logrando aumentar El marcador Y ya Ya prácticamente En la agonía Del juego Quique Va con todo Ballesteros Ballesteros La pisa La lleva La conducción La maneja Y todo Que viene En cara Ballesteros Ballesteros Con la redonda Se quiere filtrar El colocó En el stock Vende la guadaña El balón Que se revidito Para quien Para el jugador Granados Quiere mandar La redonda Viene con todo Jesús Rechaza Juegan al filo Que viene nuevamente El gladiador Rodríguez Gana Bien Jairón Servicio Que juega En corto Rápidamente El defensa lateral Viene Presiona Saliendo Con el balón Dominado Viene con todo El jugador González Buscando para Camacho El capitán Abre para González Le pega El jugador Zuluaga Servicio Que se va Para el costado Oriental Eso de berraco De temperamento Zuluaga Si señor Temperamento Se necesita A esta altura Del partido Porque Toledo Ataca con riesgo Quique El balón Se revancho Corre rápidamente Peña Peña con la férica Retrocede Para el jugador Granados Le manda Servicio Que no Que no Se salvó El equipo De la Villa Histórica Y Terminó Ganó El equipo De la Villa Histórica Un gol Por cero Gol Del jugador Si señor Número 11 Barón Barón Y señores Nació Barón Taratarara Tararara Yo me despido Su relador Deportivo Enrique El Quique Quinta Lazo Una nueva oportunidad Y nos vemos En Pilla del Rosario Ayayay Que excelente Marcador Villa del Rosario Uno Toledo Cero Estimado Abelardo Vega Macías Les ha relatado El lindo 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 Del gol El que les narra Con ganas El Quique Quintana Esta victoria De Villa del Rosario Uno por cero Frente a la selección De Toledo Aquí en Tierras Toledanas Un resultado De verdad Excelente Para lo que Se espera El próximo domingo El fin de semana Venidero En el Estadio Gran Colombiano Se esperaba Un buen resultado Un empate Pero se ha conseguido La victoria En los pies De David Barón Muy buen comportamiento Por parte Del equipo Rosariense Que se lleva La victoria De este hermoso Municipio Del norte De Santander Vamos a una pausa En Metro Televisión La televisión Que quiere ver Y regresamos En la parte final De la transmisión Con testimonios Villa del Rosario Y toda la zona De frontera Cuentan con una Gran empresa Comercial Piolín Ofrecemos materiales Para la construcción Ferretería Artículos eléctricos Plomería Metalúrgica Vidriería Alquiler de andamios Y equipos Somos corresponsal bancario Del Banco de Bogotá Contamos con toda La línea Hereford Pinturas de excelente calidad Y módicos precios Servicio a domicilio Llamando al 570-1805 Fax 570-7992 Estamos en la calle séptima Número 653 Centro de Villa del Rosario Comercial Piolín Una empresa orgullo Del norte de Santander Comidas rápidas El manantial Nuestra especialidad Tostadería en general Arepas en 18 sabores Hamburguesas Perros calientes Salchipapas Caldos Jugos naturales Y algo más Estamos en la calle sexta Número 645 Barrio El Centro Villa del Rosario Comidas rápidas El manantial Dándole gusto a tu paladar José del Carmen Sachi Cabonilla Y familia Administradores Que Dios es real Yo bien lo sé Metro Televisión La televisión que quieres ver ¿Quieres tener un buen corte de cabello? Visita Barbería Prada Queda ubicada en la calle 12 Número 1226 Del barrio El Páramo En Villa del Rosario Frente a la sede De la escuela San Francisco No olvides visitarla Es muy buena Te va a encantar Un saludo para nuestro amigo Israel Prada Y a toda su fanática Ya sabes Visita Barbería Prada 18 años de experiencia Gran sorteo de fin de año DOJ Network Sigue premiando la puntualidad De tus pagos Por cancelar de forma puntual Tus facturas de todos los meses Participas de un gran sorteo De electrodomésticos Que se realizará El 20 de diciembre Y aún hay más Si tienes televisión Afíliate a internet Completamente gratis Llama a los números De nuestras oficinas En Villa del Rosario Y los patios 570-0058 O 580-7842 Porque DOJ Network Es más televisión Y más internet El restaurante Los Ochoa Disfrute del mejor pollo A la brasa Platos típicos Sobre barriga criolla Cabrito a la criolla Róbalo con camarones Comida internacional Y una amplia variedad De platos Restaurante Los Ochoa Con más de 50 años De tradición rosariense Ambiente familiar Ubíquenos frente al Templo histórico En Villa del Rosario Domicilios 570-0268 Restaurante Los Ochoa Orlando Ochoa Propietario Porque Agua Grado Cero Es la mejor opción En la ciudad Y el departamento Porque ellos siempre Eligen lo mejor Para su vida Por eso Eligen el agua Con la mejor calidad Y la más competitiva Del mercado Agua Grado Cero Elíjela tú también Refrescante Grado Cero Agua Potable Tratada Comunícate con nosotros 578-3373 320-986-6488 Cúcuta, Colombia Bueno, tenemos al gladiador De Villa del Rosario Ricardo Rodríguez Felicitaciones Ricardo Tres puntos importantes De visita Buenas tardes Primero que todo Sí, un partido complicado Una cancha complicada Pero bueno, gracias a Dios Nos llevamos la victoria Que era lo que veníamos a buscar ¿Cómo se sintió En los primeros 90 minutos? Complicada la cancha Complicado el equipo Nos tenía la punta de pelotazo Pero bueno El segundo tiempo Entramos con mejor actitud Corrimos, metimos Y nos pudimos llevar la victoria Gracias a Dios ¿Qué le dijo En el entretiempo El flaco Becerra? La regañada Porque estábamos mal Peleando entre nosotros No estábamos jugando a nada Y se notó en el segundo tiempo Que entramos en una actitud Diferente Y gracias a Dios Pudimos llevarnos la victoria Mis felicitaciones Es el hombre de tres pulmones Ahí en la mitad de la cancha Muchas gracias a ustedes Bueno Invite a la gente Para que los acompañe El próximo domingo En el estadio Gran Colombiano Claro La próxima semana Esperamos El estadio lleno Que nos acompañen Como siempre nos acompañan Nos vienen a acompañar aquí Lejos Esperemos que El próximo partido El estadio esté lleno Acompañándonos Toda la gente Villa del Rosario Sí Para los medios de comunicación Ahí está Sí señor El gladiador Rodríguez Aquí en Los medios de comunicación De Metro Deportes Sucesos y Deportivísimos Bueno Ahora también nos encontramos Con Harold Moros Defensa lateral Harold De verdad ¿Cómo se sintió En estos primeros 90 minutos? Gracias a Dios Muchas gracias por la invitación Bueno Gracias a Dios Sacamos un resultado importante Un campo difícil La verdad Complicado Porque el espacio Es muy pequeño Y pues nosotros Estamos acostumbrados A jugar en mucho amplio O sea Jugar siempre En nuestra cancha O en Cúcuta Que las canchas son más amplias Y esto es un espacio Muy reducido El equipo de Toledo Muy difícil ¿no? Es un equipo que Que sabe jugar en su cancha De punta y para arriba La verdad Salían jugando Dos toques y pelotazo Eso prácticamente Era lo que manejaban ellos Pero pues Nosotros atrás Estábamos bien parados Y seguimos conservando el cero Que es lo más importante Es importante Llevarse los puntos Y mejor que Fue una victoria ¿no? Sí Gracias a Dios Sacamos los tres puntos Que es lo más importante Llevamos un resultado Que no es muy amplio Pero Pero ganamos Que es lo más importante Igual esta semana A seguir trabajando Para lo que se nos viene Quedan 90 minutos más Y con todo Jaron Muchísimas gracias Y que sigan así Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Ahí está Jaron Moros De verdad Un gran Defensa lateral Que de verdad Que le colocó Mucho Pero mucho De sí Para que El triunfo Se diera aquí En la En En el campo De toleo Sí señor Vamos a ver Si invitamos a otro Jugador O al técnico Para que disfruten Bien la gente Que a esta hora Nos ve en Metro TV Diarios sucesos Y deportivísimos Sí señor Entonces de verdad Que hay que felicitar A Ismael Ravelo Vamos a invitar A Ismael Ravelo Bueno Ismael Ravelo Felicitaciones Salió Un poco Cansado Pero fue que entregó Todo En los primeros 45 minutos Y 20 del segundo tiempo Ismael Felicitaciones Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Para todos Primero que todo Agradecerle a ustedes Y a todas las personas Que vinieron hasta acá Tan lejos Que vinimos hoy Porque sí Vinimos bastante lejitos Y sí Creo que muy contentos Felices del trabajo Que se hizo el equipo Creo que hoy Mostramos un partido En una cancha muy bonita Hemos ganado En cancha fea Es cancha bonita Y hemos sabido Lograr complementarnos Con el juego de nosotros Y hoy Gracias a Dios Se dio el triunfo Y esperar el partido En el Rosario En el primer tiempo Los vimos Unos peleando con unos Así Algo que yo creo Que el flaco Becerra Les apretó el tornillito Para que en la segunda parte Se calmaran Y hicieran las cosas mejor Creo que por esa parte Sí Se nos vio Algo feo Algunos compañeros Que de pronto Por el calor El furgor del partido Quería que las cosas Salieran bien Y no se nos estaban saliendo Pero pues sí Ya en medio tiempo hablamos Y sabemos que eso No está bien hecho Y tenemos que ir mejorando eso Y queremos llegar a la final Faltan 90 minutos más ¿No se ha ganado nada? No, no se ha ganado nada Ese equipo Es bastante complicado Jugadores muy buenos Jugadores que conocemos Que van a jugar a Cúcuta No se ha ganado nada Ellos han jugado en el Rosario También juegan muy bien Entonces en el Rosario También va a ser un gran partido Y esperamos que todo el mundo vaya allá Ismael Muchísimas gracias Y que sigan así Muchas gracias a usted Y que Dios los bendiga Bueno, perfecto Seguimos acá Vamos a llamar a algún jugador del equipo de Toleo Para que nos den su apreciación Ah, ya estoy mal Sí, señor Sí, ese es Sí, señor Bueno, sin embargo Aquí seguimos disfrutando Ahí vemos en el fondo De los jugadores Todos los medios de comunicación La gente que Que a esa hora Nos acompañan El gran público De verdad que De Villarosario Que llegó en masa Disfrutando Ahí está Vemos los colegas Amigos también De la escala ¿Qué más? ¿Cómo está? Sí, señor Bueno, aquí uno de los Grandes jugadores Del equipo de Toleo Camacho Bienvenido Y se pierde Pero de verdad que Demostraron que Son muy buenos Sí, pues Lastimosamente Perdimos en la casa de nosotros Una derrota dolorosa Un error que cometimos Se pagan en la cancha Y ahora Tratar de Entrenar bien Para Rebuscar un partido En Villarosario Que es difícil Falta 90 minutos más No se ha perdido No se ha ganado nada Pero Son 90 minutos Que son muy importantes Para las dos escuadras ¿No? Sí, claro Claro, Villarosario Tiene la ventaja Que ahora va ganando 1-0 Y nos va a quedar más difícil Ir a buscar un resultado En Villarosario En la casa de ellos Donde todos lo han ganado Pero igualmente es el fútbol Se gana o se pierde Igualmente iremos en busca Del resultado Y a eso vamos Lo importante Lo importante es que los dos equipos Se dedicaron Fue a jugar el fútbol Sí, claro Fue un bonito partido Jugamos fútbol Tocó Villarosario un tiempo Tocó Toledo otro tiempo Un partido parejo De lado a lado Y después Villarosario Buscó el gol Y lo encontró Bueno Camacho Muchísimas gracias Y le damos la bienvenida Antemano Para que vayan a Villarosario Que los vamos a recibir Con las manos abiertas Ok, muchas gracias Y hasta luego Bien, esto Los testimonios De los protagonistas De esta victoria De Villa del Rosario Uno por cero Sobre Toledo Victoria número nueve Del equipo de Villa del Rosario Nueve salidas Nueve triunfos Seis en la fase de grupos Dos en octavo de final Y ahora en cuarto de final Aquí en Toledo Un rendimiento del 100% Del mejor equipo del torneo Ahora otra cosa Tenemos la valla menos vencida Y el goleador del campeonato Que es importante también Sí señor David Barón Concretó hoy La victoria El único gol Que marcó La diferencia Y que nos lleva A Villa del Rosario Un resultado importantísimo Y la ilusión Quique y televidentes De que vamos Por esa gran semifinal Y por supuesto Llegar a la final Que sería algo histórico Porque tenemos a las niñas Ya instaladas En la final El equipo de El equipo de veteranos El equipo de 35 años Y ahora muy seguramente El equipo de categoría libre Sí señor Falta 90 minutos Pero de verdad Que es un resultado Muy importante Que nos llevamos En esta plaza Muy difícil Bastante complicada Un pueblo maravilloso Con gente Muy cálida Gente Muy acogedora Que nos ha atendido Maravillosamente Nos vamos muy contentos Del municipio de Toledo Y hay que felicitar A la gente Que vino de Villa del Rosario Desde muy lejos Pero la gente Viene acompañando Al equipo Al equipo rosariense Que es muy importante El jugador número 12 La afición de Villa del Rosario Los hinchas Que vienen siempre acompañando A nuestro equipo de la raza Bravía Felicitaciones Sigan así Vamos a continuar Acompañándolo Los medios de comunicación La afición La prensa El cuerpo técnico Los jugadores Todos comprometidos Con esta selección De Villa del Rosario El próximo fin de semana Será de local Estadio Gran Colombiano Frente a este equipo Duro de Toledo Que lo decían Lo decían nuestros jugadores No se ha ganado nada Apenas se ganó aquí Pero todavía la llave Está abierta No se sabe Que va a pasar Esperamos que el equipo rosariense Logre clasificar A semifinal Y lograr Ese paso a la final Y el título Que hace Esquivo Hace 24 años Si señor Es importante Nos despedimos Señor Abelardo Si señor Hemos llegado a la parte final Gustavo Vega Macías En la dirección La edición De Leonardo Vega Palacio El relato De Enrique El Quique Quintana El lindo 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 del gol Quique muy amable Gracias a usted Abelardo Y hasta una nueva oportunidad Dios los bendiga Un abrazo para todos Y continúen con la programación De Metro Televisión La televisión Que quieres ver Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!